¿Qué dicen esas trompas de ule? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Erick Salgado, Turros Artistas. Aquí andamos con otro video. Este fin de semana tenemos muchísimas cosas que hacer. Vamos a hacer el detrás de cámaras de nuestro video Pudiera Ser Yo. Una canción romántica escrita por mí. También el video lo voy a grabar yo. A todo le hago yo. También voy a empezar a hacer videos de bromas. Creo en el YouTube no hay un músico que se dedique a hacer tutoriales, bromas, de todo. Videocríticas. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Acompáñenme. Ya voy rumbo a la playa para empezar a grabar nuestro video oficial. Pudiera Ser Yo. Voy a grabar, dirigir, editar este video. De hecho el video del Estado Dorado yo lo grabé, lo edité, yo lo dirigí. Me gusta hacer esto. Todo lo que tenga que ver con arte, todo lo que tenga que ver con computadoras, editar. Me llama la atención mucho eso. Se necesita mucha paciencia para grabar, editar. Pero le recomiendo que ustedes también lo hagan. Porque así ustedes aprenden. Así ustedes dejan de depender en alguien para grabar sus videos. Y no crean que les estoy diciendo esto para allá, cuando se hagan famosos o lo que sea. Esto es para todos. Alguien común como yo, un músico local. Alguien que quiere sacar contenido bien, pero rápido. Ustedes lo pueden hacer. Solamente es cuestión de aprender. Y acuérdense que todo ya está en el YouTube. De todo tipo de claves en el YouTube. Así es que es imposible no aprender cómo hacer esto. Vamos a grabar en un lugar muy conocido que se llama Belmont Park, aquí en San Diego, California. Es en Mission Bay. Una hora y media el Diego buscando estacionamiento. Ni modo. El de esta... Hay tres puertas de gasolina, ya no manden el tanque. El de esta troca se va a tener que aguantar por estacionarse mal. El de esta troca se va a tener que aguantar. Ahorita vamos rumbo a grabar nuestro video oficial. Pudiera ser yo. Les voy a hacer una broma a los muchachos con todo este dinero, miren. Vamos a ir a grabar un lugar que se llama La Joya, aquí en San Diego, California. Ahí viven todos los ricos. A ver qué nos inventamos. Vámonos. Chapito me dieron un bono para comprarte unas tarolas, güey. Les vamos a hacer la broma ahorita en la playa, a ver qué les inventamos. Chapito ya sabía que iba a comprar el dinero falso, así es que ahorita en la playa a ver qué nos inventamos ahí en La Joya, que nos los dejó un viejito o algo. Vámonos. Cuando quieras. Vamos a la grabación. Ahí para que se pongan al tiro. Ya, muéanse. Van a ver las chichis. Parece que los traje de Inelandia. Nunca hay niñadita, mi perro. Te dejan encuerarte aquí. Sí. Sí. Dice el Cano que si le damos 100 dólares se va a meter Ahorita la meto con toda la ropa Pero ni sabes nadar Cano Aquí vamos a grabar en estas tierras de aquí Estamos en La Jolla California Bueno es San Diego pero es La Jolla Es la ciudad de La Jolla Si es ciudad de La Jolla no? Si es La Jolla No es como playa aquí Es como nomas para venir a ver Tomar fotos ¿Es de ustedes esta madre? No estaba ¿Dónde? Ahí la llanta ¿Dónde? Ahí la llanta ¿Dónde? No está bien ¿Cabló será la gana? ¿Se lo dejó ahí? ¿Se lo dejó ahí? ¡A la merda! ¡Qué llanta! ¡Están nuevos! Regresalo Regresalo a tu llanta Ahí ponle la llanta Que alguien lo recoge Que es usted ¿Cómo va? ¡Ah! Deja de verlo Es tan falso ¡Gracias! ¡Es un falso! ¡Gracias! ¡Guapote! ¡Míralo! William Levy ¡Mmm! ¡Mira! ¡Aca no! ¿Qué onda? ¡Mira! 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 ¡Puro cuerpo guerrerense! ¡Mira! 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 ¡Gracias! Bueno, ya terminamos de grabar una merecida hamburguesa cano Miren ¿Cómo te haces, chapito? La hamburguesa del cano, miren ¡Ya comete la cano! ¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias a todos los que vieron el vlog completo Quiero que me den ideas ¿Qué broma les gustaría ver con todo este dinero? Pero quiero que sea relacionado con música Ya que eso es a lo que me dedico Así es que denme ideas El comentario aquí abajito Que tenga más likes Esa broma la vamos a hacer Muchísimas gracias a todos por el apoyo Erick Salud, Turros Artistas ¡Ánimo! ¡Gracias!